Bienvenidos sean todos ustedes a este segundo video de la serie de especiales que tenemos preparados para ustedes y miñitas por segundo celebrando la mejor época del año y sin que tomen muy en cuenta lo chafa de mi disfraz en esta ocasión con un top 5 de películas de terror ¡Córrela! ¡Córrela! En la quinta posición tenemos a I am the pretty thing that lives in the house con un diseño sonoro inquietante y muy buenos sustos esta película nos cuenta la historia de Lily, una enfermera que es contratada para cuidar de una escritora enferma en una casa vieja cuya historia develará verdades sombrías del pasado una película del 2016 escrita y dirigida por Oz Perkins quien también nos entregó recientemente una versión propia de Gretel y Hansel y que pueden encontrar en el catálogo de Netflix en el lugar número 4 tenemos a el bebé de Rosemary del polémico director Roman Polansky esta es la madre de todas las películas de terror y por cierto recientemente cumplió 52 años de edad si no me equivoco la película inicia recreando la vida de una joven pareja que se muda a un apartamento en Nueva York en donde parece ser siniestros hechos ocurrir el increchendo que presenta la película aunado al suspenso rebosado de terror inteligente y justificado cobijados por una banda sonora perfecta ponen ante nosotros un clásico inmortal del cine de terror perfecto para esta época del año y que pueden ver en Prime Video justo a la mitad de la lista nos encontramos con el proyecto de la bruja de Blair de 1999 tres jóvenes cineastas desaparecieron en las colinas negras de Maryland tras ir a investigar la leyenda local de la bruja de Blair en 1994 tiempo después sus cosas y el registro en video de lo que vivieron nos es presentado en esta cinta que costó alrededor de unos 60 mil dólares pero obtuvo ganancias de más o menos 248 millones de dólares con más de 20 años de edad esta película es ya otro clásico más del género de terror que comenzó siendo un fenómeno cultural un año antes de ser estrenada gracias a la formidable campaña de marketing que tuvo Prime Video es la plataforma y la noche el momento perfecto para verla en segundo lugar tenemos a El Conjuro The Conjuring de James Wan después de habernos dado Insidious La Noche del Demonio y Saw Wan tomó una de las historias más aterradoras de los famosos demonólogos del siglo XX los Warren y la convirtió en esta pieza magistral del cine de terror que estrenó en 2013 en la que los Warren viajan a una granja a ayudar a una familia que se encuentra atormentada y aterrorizada por una presencia maligna un filme del género que mejor domina Wan manejando con precisión los tiempos, el suspenso, la tensión y desde luego que los sustos con un buen score y mejores actuaciones que podrán disfrutar en Netflix me complace presentarles dos menciones especiales en este top porque no podían quedarse fuera de la lista pero lo hicieron, pero no quería dejar de mencionarlas, en fin A Quiet Place del director John Krasinski quien es un actor también mejor conocido por su interpretación del personaje Jim Halpert en la serie cómica The Office en su versión americana él fue reconocido por la crítica y desde luego que por el público con esta cinta thriller de terror fantástico lleno de suspenso y con una dirección impecable en 2021 por cierto que va a estrenar la continuación de esta cinta y que pueden ver también por Netflix La segunda mención se la lleva Suspiria del 2018 que es el redo de la película de Dario Argento de 1977 en esta ocasión dirigida por Luca Guadagnino quien un año antes nos dio Call Me By Your Name Suspiria puede ser demasiado para unos y sorprendentemente artística y conceptual para otros con un gran reparto y fenomenal trabajo de dirección la oscuridad se arremolina dentro de una compañía de danza de fama mundial envolviendo al director, a una bailarina y a un psicoterapeuta uno de ellos sucumbirá ante esta pesadilla pero otros podrán despertar y pueden verla en Prime Video y en el lugar de honor Hereditary o El Legado del Diablo del 2018 una familia lidia con una pérdida cercana y cosas extrañas comienzan a suceder en la casa de los Graham todo se complica cuando la hija menor comienza a ver figuras fantasmagóricas que poco a poco te helarán la sangre esta cinta presenta una de las mejores interpretaciones de la actriz Toni Collette y es tan estremecedora que provocó que más de uno dejara la sala de cine cuando se estrenó dato verídico realmente somos muy afortunados de que Amazon Prime Video la incluya dentro de su catálogo pues de esta lista es la película que tal vez les estremezca más al verla con esto cierro mi top 5 de películas de terror que pueden ver en algún servicio de streaming en Latinoamérica he dejado las películas de zombies de lado porque pueden ser más thrillers de horror que de terror incluso hay quienes las categorizarían como género aparte ¿ustedes qué opinan? ¿deberíamos de hacer algún top de películas de zombies? por favor déjenlo en los comentarios que la verdad a mí me complacería muchísimo leerlos siempre lo leemos, contestamos y estamos muy al pendiente siempre siempre de lo que nos escriben les recuerdo las redes sociales del podcast arroba VPS podcast twitter, instagram viñetas por segundo en facebook, youtube pueden escucharnos también en itunes en spotify en google podcast en anchor, ibox, pocket podcast a mí me encuentran como divino con h intermedia de i-u-v-h-i-n-o divino en instagram y en twitter yo fui Ino hasta siempre y adelante y y Gracias por ver el video